No fue bien el icono ayer, genio. A ver, ya trataba la verdad. Después de Gullit y de Krayt. Hombre, como te salieron, Rolando, voy a tu casa y te prendo fuego la casa, tío. Que era lógico. Me gustaría ir aquí, creo. Creo que solo hay poca gente ahí. Me gustaría que no me matasen a culatazo por la espalda. Me voy a hacer los 27. Guau, ya hay gente ahí. Vaya, hombre. Ah. Está marcada. Ve a cogerla. Aquí... Ya sea. Y eslle. Vレá, el chiquillo. Seguire. To entered a esterilado con el al de Muro attractions. UAV enemigo encima ¿Hablamos? Están aquí, Toki Están aquí Eso no, mamahuevo El otro está enfrente, tocaslo El otro me quiere reventar con un no sé qué tiene, tío Quejado, ahí Tengo a esto Sí, bien Voy a la cesta a comprar armas Me una la causa Es que grita ese Yo grito Estoy enfermo Vuestro equipo está en la zona segura Tira a UAV también Vale, no, bien Déjame, bueno Placa Hay 24 enemigos activos Que mueran Toma Vale, ¿vamos a por esta gente o qué? Me sirve A ver, aquí Están mirando para allá Ah, es que se ha batido uno Se ha metido dentro de la casa otra vez Tiro granada ahí Uy, lo dejé jodido, eh Le estoy entrando, eh Me viene el otro Muerto Muerto, buena, buena Togallo Guau Que me tuve que bajar Porque me Me vino con la rabia Y no tenía placa Voy a ponerme justo ¿Está bien aquí? ¿Todo el día campeando la gente o qué? Tengo una cosa que es como un Eso es lo que te hace gritar Ah, esa mierda, eh No se vea Identificado grupo objetivo de recompensa Matadlos Vale, eh ¿Qué podemos hacer de provecho aquí? Ahora mismo Nada, ¿no? No En la sexta no había más cosas para comprar, ¿no? No sé Yo no he ido a la sexta Comprado tú Es que creo que no había más No Y el armamento, tío Ahí arriba, ¿qué? ¿Sí, no? ¿O qué? Paso el armamento Eh, me ha vuelto Me juntan de arriba, eh Cuidado Cuidado Cabe con la puta No me gusta que estén arriba No sé si es el bounty O quién es Han tocado En el árbol, ahí Los dos jodidos, ¿eh? Han rotado Han rotado Pues le voy a rotar eso también Tenemos que escogerle la altura A nosotros ahora Ah, tenían sus armas aquí El otro es el bounty El compañero de este Y hay gente aquí, mira Vale, ¿nos metemos aquí dentro o qué? Si quieres, sí El otro va a tener que caer otra vez, ¿eh? No van a revertir El otro ha ido por las armas otra vez Muerto El compi está mirando para acá En el otro sentido De aquí Están aquí, 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 aquí Aquí, aquí En uno, 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 uno Dos rotos Están poniendo placas Son los de antes Ahí están, ¿eh? Roto otra vez Quita, quita, quita Un poco Aprovechad Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado Han rotado, creo Vuestro equipo entró En la zona segura Y ha vuelto a caer El compañero del otro, ¿eh? Liquidación concluida Ajustando precios Cuidado Ha cogido el armamento 100% Ha abatido ¿Dónde? Aquí abajo Me muevo aquí En el puente No sé dónde está Me apuntan Cuidado, cuidado Cuidado, de frente Ahí Vale, se ha matado Se ha matado Vámonos Vuelve, vuelve, vuelve Vale, tenemos gente por abajo también Suben, suben, suben Cubre tú esa Enemigo descendiendo sobre la zona Vale, de momento parece que no vienen Vale, bueno Buah, qué luck Hola Han tirado humo, ¿eh? Vente, vente para aquí Cuidado, me apuntan por las ventanas Vente, vamos a bajar para abajo Hay un tío aquí, creo, ¿no? Me parece verle la mira Vale, cubrimos aquí Me ha venido de puta madre, pues no tenía... ¿Tiene máscara? Ahora sí, no tenía máscara antes Máscara antigas aquí Puro la escalera esta Vente, vente a esta habitación Vente a esta habitación, cruza O full derecha Con humo Gente aquí Me estoy reanimando Hay que tirar corriendo No llego por la de esto, tío Estoy reanimando, ¿eh? Aquí, detrás mío hay un abatido No va a llegar ese No va a llegar ese No va a llegar ese Esa roca ahí buena para cubrir Clacas Te puedes subir a ese edificio por la tirolina del otro lado, ¿eh? Me pasa que no sé, te da el tiempo por la zona Chúpatela, hijo de puta Asómate, asómate, tonto Que eres muy tonto Buena, buena Buena, buena Buena ¡Suscríbete!